Rafael Moreno era director de un periódico en el norte de Colombia. El domingo, sicarios lo asesinaron por decir la verdad, nada más ni nada menos. Así como callan hace muchísimos años periodistas en Colombia y en México. En esta oportunidad, perdón, voy a corregir, es en el norte de Colombia, de donde era Rafael Moreno, director de un periódico digital que había sido amenazado por sus investigaciones. Finalmente, sicarios llegaron hasta él la noche del domingo y lo asesinaron. El reportero dirigía el medio de comunicación Voces de Córdoba, especializado en información sobre ese departamento de Colombia y con sede en el municipio de Montelíbano, donde fue ultimado con disparos. El comunicador se encontraba en un establecimiento público cuando fue baleado por dos sujetos que iban en una motocicleta. La costumbre del sicariato asesinar en movimiento y sobre conductores o peatones que están totalmente desprevenidos. En septiembre, Moreno había denunciado el retiro del esquema de protección con escoltas que le proporcionaba el Estado colombiano, pese a las amenazas que había recibido. Entre otros temas, investigaba sobre la instalación de una cantera ilegal en la hacienda de un senador, de la que según él se extraían materiales para construir obras públicas. De acuerdo al más reciente informe de la ONG colombiana Fundación para la Libertad de Prensa, la violencia contra reporteros en el país aumentó en 2021, dejando 768 víctimas de algún tipo de agresión ese año.